Vamos al punto, comenzamos el programa con una entrevista exclusiva con el presidente del Salvador, Mauricio Funes. Él ha estado últimamente en las noticias por una propuesta conjunta con el presidente de Guatemala para considerar la legalización de las drogas, pero además El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos de Centroamérica, lo dice Naciones Unidas, y hay toda una controversia sobre la supuesta militarización de la policía. Para hablarnos de todo esto nos acompaña desde San Salvador el presidente Mauricio Funes. Señor presidente, gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a ti, Jorge, por esta invitación. Un placer estar en tan gustado programa. Señor presidente, déjeme comenzar con el tema de la legalización. El 13 de febrero usted dijo que la legalización de las drogas, y estoy citando, es una propuesta que debe ser considerada. Pero después usted dijo lo siguiente, no estamos de acuerdo con despenalizar el tráfico y consumo de drogas. En Twitter, Rosy Dueñas pregunta lo siguiente, ¿Por qué primero dijo que estaba a favor de explorar la legalización de las drogas y luego se echó para atrás por presión de los Estados Unidos? No, no me he echado para atrás. Lo único que dije en esa oportunidad, con ocasión de la visita oficial que realicé a Guatemala, donde me reuní con el presidente Otto Pérez y su gabinete de seguridad, es que el presidente Otto Pérez tiene todo el derecho de llevar al foro de presidentes centroamericanos una propuesta como esta. Y lo que dije justamente fue eso, de que esperaba que esa propuesta se discutiera para analizarla. Eso no significa que yo esté a favor de la despenalización de la producción, del tráfico y del consumo de la droga. Yo he sido muy claro, y lo dije aquí en El Salvador, el mismo día en que di esas declaraciones en Guatemala, el gobierno no está a favor de la despenalización de la droga, no está a favor de convertir a Centroamérica en el paraíso para el consumo de la droga. Es un mecanismo que algunos han propuesto y que tienen todo el derecho de proponerlo, como lo hizo el presidente Otto Pérez, pero no es una propuesta conjunta, por lo tanto no me he echado para atrás. Es decir, usted nunca estuvo a favor de la legalización de las drogas. No ha sido en ningún momento una propuesta del gobierno de El Salvador, y mucho menos de este servidor como presidente constitucional de la República. Lo único que hice fue respaldar al presidente Otto Pérez en su deseo de llevar esa propuesta al foro de presidentes centroamericanos, como cualquier otro puede llevar una propuesta en esa misma dirección o en dirección contraria. Ahora, como gobierno y como presidente de la República, yo estoy en contra de la despenalización tanto del consumo, de la producción, como del tráfico de la droga. Muy bien, quedó claro. Señor presidente, otra pregunta. Hay sus opositores, lo están acusando a usted, de fracasar en su política para pacificar el país. Particularmente, las cifras que tenemos, en febrero del 2011 hubo 311 homicidios en su país, pero en febrero del 2012 hubo 412 homicidios. Esto parece sugerir, señor presidente, que lo que usted está haciendo en estos momentos no está funcionando. Si usted se fija únicamente en las cifras, probablemente esa sea la conclusión no solo para El Salvador, sino que para cualquier otro país de la región, incluyendo Colombia y México. El hecho de que haya aumentado el número de homicidios no significa que esté fracasando los planes de seguridad pública si no se dimensiona adecuadamente el problema. La mayor parte de los homicidios, yo diría que un 90% o más, no se refiere a homicidios cometidos contra población civil indefensa. Son fundamentalmente ajuste de cuentas, rencillas, ejecuciones sumarias que llevan a cabo los criminales entre sí por el control del territorio y por el control del narcomenudeo. Pero son muertes al fin y al cabo, muertes de salvadoreños, ¿no? En los últimos días ha habido más asesinatos de miembros de pandillas o de colaboradores de pandillas o de colaboradores de estructuras del crimen organizado. Por lo tanto, el que haya aumentado el número de homicidios no significa que por eso estén fracasando los planes de seguridad en el país. Ahora, Naciones Unidas dice que El Salvador es el segundo país más violento de toda la región y esto no ha cambiado, señor presidente. En otras palabras, están cuestionando su política de pacificación que hasta el momento... ¿Cuánto tiempo lleva en el poder hasta el momento? Dos años, tres meses. Lo que dicen es eso, que no ha funcionado, que lo que está haciendo no funciona, señor presidente. Esa es la acusación. Si usted se refiere al informe que publicó Naciones Unidas, no se refería a mi gobierno, sino que al periodo del gobierno anterior, que aquí se trajo a cuenta como parte del debate electoral. Ahora, tampoco se puede decir de que este es el país más violento del mundo, tomando en cuenta únicamente el número de homicidios, cuando el análisis de la violencia requiere también de una visión mucho más amplia y mucho más estructural, que no se reduce únicamente la cantidad de homicidios que se cometen por día en un país. Muy bien. Otro de los temas es que hay nuevas denuncias de que usted está tratando de militarizar a la policía de su país. Usted ha nombrado a dos militares, uno como el nuevo director de la Policía Nacional Civil y a otro como el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Cuando su país, con muchas muertes, señor presidente, y usted sabe la historia mejor que yo, decidió que los militares no se metieran con la vida civil, la intención era precisamente que no influyeran en la vida civil en El Salvador y ahora de pronto usted parece estar dando marcha atrás. ¿Por qué lo hace? No estoy de acuerdo con esa interpretación. El que dos militares en situación de retiro hayan llegado, uno como titular del Ministerio de Justicia y Seguridad y otro de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, eso no es sinónimo de militarización. Un civil puede militarizar a la policía por las decisiones que toma y por los mecanismos que implementa y que privilegia en el combate de la delincuencia. Esta es una campaña de algunos sectores de la izquierda radical que no han entendido bien la evolución que ha tenido la institución armada en los últimos 20 años, luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992. La institución armada es una institución profesional, pero en ningún momento por el hecho de poner militar en situación de retiro al frente del Ministerio de Seguridad Pública o de la dirección de la Corporación Policial, con esto se está militarizando o se está retrocediendo al pasado. Vea usted lo que se acordó en los acuerdos del 16 de enero de 1992 es que las funciones de seguridad pública y de defensa quedaban adscritas a ministerios diferentes y esas funciones se mantienen adscritas a ministerios diferentes. El hecho de que militar en situación de retiro, que por lo tanto ya no son más autoridades... Usted sabe la historia de los militares en El Salvador, señor presidente. ...a la jerarquía militar pasen a conducir ministerios o instituciones civiles, no por eso está militarizando usted una institución. Tengo una pregunta de Er Rosales que nos envió a través de Twitter y dice lo siguiente, ¿Por qué todavía seguimos dolarizados en El Salvador? ¿Ya somos colonia gringa? ¿Le pregunta? El hecho de estar dolarizado no significa que seamos colonia gringa y en todo caso eso había que imputárselo al expresidente Flores que fue quien tomó la decisión. Nosotros recibimos el país ya dolarizado. Esta fue una decisión que se tomó 10 años atrás. Lo que ocurre es que el costo de desdolarizar al país es mucho mayor que el costo de mantener la dolarización. La dolarización nos vuelve vulnerable. Por esa razón, El Salvador fue uno de los países del continente latinoamericano que resultó más afectado con la crisis del 2008 que tuvo su epicentro en los Estados Unidos. Pero eso no significa que por ello seamos una colonia gringa. El Salvador tiene 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos y no por eso somos una colonia gringa. El Salvador tiene una alianza estratégica con la administración del presidente Obama y no por eso somos una colonia gringa. Tenemos una comunidad de intereses y hemos tomado la decisión soberana e independiente de trabajar de la mano con el gobierno de los Estados Unidos bajo un esquema de economía dolarizada que hasta ahora le ha dado fortalezas, aunque también debilidades a la economía del país. Señor presidente, termino con esto. Recientemente se reunió usted con la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano. ¿Logró que Estados Unidos se comprometa a ayudar a El Salvador? Bueno, le hice la exhortación. Dependerá de la voluntad expresa de la administración del presidente Obama si Estados Unidos se compromete más en ayudar o no a El Salvador. Yo en ningún momento he cifrado mis esperanzas en la ayuda que pueda venir de los Estados Unidos mientras no haga mi propia tarea. Y eso se lo expresé claramente al presidente Obama cuando visitó a El Salvador, a los funcionarios del Departamento de Estado y ahora a la señora Janet Napolitano. Lo que queremos es que Estados Unidos contribuya más al combate de la delincuencia en la medida en que también es causa del problema. Mientras se mantenga Estados Unidos como el mercado consumidor más grande del mundo junto con la Unión Europea, el problema de la producción y del contrabando de droga continuará en nuestro país. En esa medida los hace corresponsables del problema y por lo tanto deberían de contribuir un poco más en asistencia técnica y en programas de cooperación, incluso en poner dinero para el combate de la delincuencia y en coordinación de estrategias a nivel regional. Esa fue la exhortación que se le hizo, pero quizás la exhortación más importante tiene que ver con el estatus de protección temporal. Acabamos de vernos beneficiados con una ampliación del TPS para 18 meses más, pero ahí no están incluidos los familiares y los salvadoreños que resultaron afectados con la depresión tropical 12E de noviembre pasado. Le pedimos a la señora Napolitano que flexibilizara las medidas y que tratara de incluir, aunque sea caso por caso, que haga un análisis por caso, de salvadoreños que no están incluidos en este estatus de protección temporal. Señor presidente, Mauricio Funes, gracias por hablar con nosotros. No, a usted. Muchas gracias también por permitirme dirigirme a los salvadoreños y salvadoreñas, especialmente a nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos. Señor presidente, gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿de verdad Mitt Romney le podrá ganar las elecciones presidenciales a Barack Obama? Lo discutimos al volver.